¡Ven a ver el baile! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo Hey, 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 hey Let me check his locker One Zero I love you I love you What did you do I love you Let's see Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah Ah, ah Aviso no aonde Aviso, yes Yes ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!